Muchas gracias, Presidencia, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. A la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de este Senado, nos fue turnado para su estudio de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud en materia de medicamentos. Me voy al contenido de la iniciativa. Dicha iniciativa propone reformar la fracción tercera del artículo 245 de la Ley General de Salud para eliminar el medicamento risperidona de las sustancias consideradas en la fracción tercera del artículo 245, es decir, de las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, como constata la Ley General de Salud. Hicimos las siguientes consideraciones. El uso de la risperidona, efectivamente como antipsicótico, tiene una valiosa e importante aplicación en casos como antidepresivo, pero también en problemas de esquizofrenia. Pero no lo podemos eliminar como viene en la intención de la proponente, sino lo aprobamos con modificaciones, porque sí se le ha encontrado algunos efectos secundarios sobre el sistema nervioso motor que ocurre que ocurren como resultado del bloqueo de receptores 5H72A de serotonina y 2D2 de dopamina en la parte posterior de los ganglios dorsales y que provocan ciertos trastornos motores que realmente son de considerar delicados como para eliminar este medicamento de esta tabla. Nuestra propuesta, y así fue aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas, es que en lugar de lugar 3 que ocupan estos medicamentos, es decir, sustancias que tienen valor terapéutico pero constituyen un problema para la salud pública, se envíe a la ubicación cuarta, quedaría como las que tienen amplios usos terapéuticos de los que ya expresé como esquizofrenia, algunas enfermedades, trastornos mentales, espectro autista, pero que tienen un problema menor para la salud pública, es decir, se cambia de ubicación en la tabla de medicamentos para uso terapéutico. Por lo tanto, pido pues su votación en sentido aprobatorio, ya que sigue estando la risperidona en la tabla de medicamentos como un antipsicótico importante y del cual debemos de seguir utilizándolo, pero no podemos quitarlo pues de la tabla de medicamentos que no tienen ningún efecto secundario, puesto que sí encontramos algunos efectos secundarios que nos dan el criterio para que siga permaneciendo ahí, pero en un nivel de más bajos efectos secundarios y es la propuesta que estamos haciendo. Espero pues su apoyo para sacar adelante este dictamen. Muchas gracias.